Música Señores, la cocina en una buena mañana se viste de dulce. Qué rico poder endulzarnos y por supuesto de la mano de buenos amigos que son parte de esta familia, ellos son Enderson Maldonado y Carlos Soares y estará preparándonos un riquísimo y delicioso mousse de chocolate. A parte vamos a explicar la preparación y la preparación de un ganache de chocolate igualmente. Vamos a explicarle a las personas qué es un ganache. Es la salsa, la crema, cobertura que se utiliza para ese baño de chocolate. 250 gramos de chocolate, 175 cc de leche líquida, vamos a necesitar 90 gramos de azúcar, vamos a necesitar 3 yemas, 15 gramos de gelatina sin sabor y 300 gramos de chantilly semi montada. Entonces arrancamos. Mira, bueno, mientras Carlos comienza por acá, bueno, tenemos que colocar una olla a calentar a baño de María en la cual vamos a colocar el azúcar, las yemas y la leche. Entonces arrancamos con las 3 amarillitas, ¿verdad? Así es. Eso mismo, eso mismo. Ok, ahí vemos que... Empezará igualmente a seguir batiendo por la cocción de lo que es la yema de huevo. Ok. ¿Y qué estás haciendo ahí, Ander? Acá vamos a colocar lo que es esencia de mantecado, yo lo mezclé con un poco de una bebida de cacao. Ella se va a formar como una crema un poco más espesa. Obviamente la gente emulsionante en este caso va a ser la yema, lo que va a ser espesa. Mira, acá tenemos lo que es la chantilly. Esta es una... Así como que no, ríndela, ríndela. No, vale, esto es verdad. Es una chantilly hecha acá en Barquisimeto, de hecho. ¿Y tiene sabor a chantilly y todo? No, ahí hay que colocarle azúcar pulverizada y leche líquida. Por lo general, ahorita no voy a colocarle chile, sino voy a colocar azúcar pulverizada. Yo lo voy a dejar acá, lo voy a sacar del bol y la voy a llevar a la nevera. Bueno, una vez que esto espese, podemos colocarle lo que es la vainilla, o en este caso esencia de mantecado, con la bebida de cacao y le vamos a colocar el chocolate para que el mismo calor que está acá sea lo que funda el chocolate. Cuénteme. Mira, vale, bueno, acá ya tenemos la mezcla que teníamos anteriormente. Ella espesó, una vez que espesó le colocamos la esencia de mantecado, disculpen, y la bebida de cacao. Le colocamos el chocolate, aun cuando la mezcla esté caliente. ¿Para qué? Para que el chocolate simplemente lo colocamos troceado y lo dejamos allí. No lo empezamos a molestar desde un principio porque vamos a tender a enfriar la mezcla y el chocolate no se va a fundir. Acá tenemos el chocolate ya fundido con la mezcla. Venla que tenemos una crema. Esta crema yo la tengo aquí a baño de María para que no, por el efecto del frío. Recuerden que todo lo que tenga chocolate por el efecto del frío se va a endurecer muy rápido. Yo lo tengo acá a baño de María para evitar ese proceso tan rápido. Ok, aquí yo lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a batir la chantilly, ¿verdad? Y la vamos a llevar a puntos picos. En este caso hay que prepararla, hay que colocarle un poco de azúcar pulverizada y leche líquida. Ahí están los ingredientes y me ayudan, chicos. Ajá, tenemos 250 gramos de chocolate amargo, tenemos 175 cc de leche, obviamente líquida, pueden tener leche en polvo, la pueden diluir con agua, es el mismo resultado. Le van a colocar tres yemas, solamente las yemas. Le van a colocar 15 gramos de gelatina sin sabor, hidratado, 300 gramos de chantilly semi montada y 90 gramos de azúcar. Adicional a esto yo le coloqué lo que fue la esencia de mantecado y la bebida de cacao. Ahora le vamos a colocar lo que es la leche, le vamos a colocar un poco, ¿verdad? Ya. Así está bien. Es solamente para suavizar un poco la mezcla. Luego, ven que la mezcla se suaviza más. Vamos a colocar la mitad de la mezcla y vamos a mezclar de forma envolvente. Para que esta se integre. De alguna manera se enfríe un poco la temperatura que tiene para poder integrar el resto de la chantilly. Si nosotros colocamos toda la chantilly de una vez. O sea que lo primero que estamos haciendo es temperar. Temperar. Si nosotros colocamos la chantilly de una vez, se va a bajar. Vamos a perder ese punto bastante aireado que alcanzamos con el batido. Mezclamos siempre de manera envolvente para que la chantilly no pierda aire ni consistencia. Acá al momento de colocar la chantilly la mezcla se va a comenzar a compactar. Por el frío de la chantilly la gelatina va a empezar a coajular. Esto lo vamos a llevar al envasado donde vamos a colocarlo para llevarlo a refrigeración. Hicimos un ganache. Para hacer un ganache, igual cantidad de chantilly, igual cantidad de chocolate. Llevan la chantilly a cocción hasta que esté hierba y le colocan el chocolate. Una salsa con la cual vamos a colocar encima del mousse. Esto es opcional. Yo por acá tengo ya unos refrigerados. Yo decía, uno es muy poquito. Ahí está. Y acá, perfecto, esto todavía está caliente. Tienen que refrigerarlo. Y acá ya tienen uno más refrigerado. Como para probarlo. Muy bien. Uy, miren eso. Miren esta textura. Yo lo voy a hacer. Está de locura total. Ok. Escándalo. Miren esto, ¿verdad? Está súper firme porque está bien frito. Como tú. Uf, qué rico, ¿verdad? Automáticamente usted le ayuda al paladar. ¿Y qué tal? Bueno. Explosión de sabores, ¿no? Todos nos vamos, nos despedimos. Mira, la final que es el domingo. ¿A quién le vas? Más te vale. A Portugal. Muy bien. Para el desayuno del lunes. Exacto. Hasta mañana. Adiós.